Bueno, no, vamos al nuevo. Vamos al nuevo, va. Vámonos. Y voy a pasar por uno de los sitios donde tengo tarjetas. A ver si puedo entrar en alguno. Me da la sensación de que me encuentro con más peña en este mapa. O al menos veo a más gente y las naves caen más cerca. ¿O parece? Pero también hay como dos niveles. Uno más abajo del otro. Y quizás no es tan amplio. Pero parece más grande. Guau, aquí al lado de un sitio. Que sepa, tío. Planta geotérmica. Ah, pero ahora no tengo tarjeta de planta geotérmica. ¿Te la ves? Otra, a ver. Supervisores. Granjas neutro. Llave de casa suelta. Llave de conserje. Llave de conserje. Peligro bajo. High danger. Tío. A ver si se ponen de acuerdo. Bueno. Voy a ver si se ponen de acuerdo. Bien. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos. Vamos ahora. Vamos ahora. Vamos. Vamos. Están poniendo baterías, ¿no? ¡Oh, mala cosa! ¡Oh, mala cosa! Este sitio es mortal, ¿eh? Esto lo hago por el Apex. Esto lo hago por el Apex. Esto lo hago por el Apex. Buah, no cabe la valla. 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 ¿Qué pasa? El puto silenciador, tío, me encanta. Bueno, como siempre. Buah, pero esto es la ciudad esta, tochuda. ¿Es como abajo o dónde? Buah, pero esto es la ciudad. Buah, pero esto es la ciudad. Buah, me he partido las piernas. Menos mal que me pudo. Bro, tío, o sea, esto, esto y esto, y esto. ¡Por nueve! ¡Por nueve! ¡Por nueve! ¡Por nueve! Bro, y yo me tengo un amantecón de regalo. Y dos barritas. Yo, what the fuck. ¡Vale! ¡Vale! ¡Buah! ¡Fallo! O sea, increíble esto. ¡Buah! ¡Dios mío! ¡Qué locura! ¡En un momento, tío! ¡Qué gustazo, tío! ¡Vale! 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 ¡Qué puntazo!